Igual que, voy a hacer un poco igual que la vez pasada, voy a ver aquí las notas del libro y voy a ir haciendo énfasis en algunos puntos, ¿sí? La primera parte del capítulo es sobre, bueno, de hecho hay un capítulo que es de historia, de cómo se llegó a la formulación axiomática de la teoría de la probabilidad. Les quiero comentar solamente algunas cosas que pueden ser interesantes. Bueno, primero pues lo que ya es común, se considera que el cálculo de probabilidades, cálculo de probabilidades, no todavía la teoría de la probabilidad, ahora les digo cómo veo yo la diferencia. El origen está en los problemas que resolvieron Pascal y Fermat en el año 1654. Básicamente, bueno, hubo más problemas, pero digamos los dos que tuvieron como más importancia, uno es el del lanzamiento de un par de dados, Chevalier de Meret, que se supone que era un jugador, y tenía también algo de conocimiento de matemáticas, sabía que cuando se, si es que si se lanzaba un dado cuatro veces, él podía apostar con ventaja, es decir, con probabilidad mayor que uno, mayor que un medio, perdón, a que obtenía por lo menos una vez seis, por lo menos un seis en alguno de los cuatro lanzamientos. Lo que no sabía, o por lo menos no estaba seguro, es que pasaba en el caso de un par de dados, y entonces se preguntaba cuántos lanzamientos de un par de dados se requieren para que se pueda apostar con ventaja a que en ese número de lanzamientos se obtiene por lo menos, en una ocasión, un par de seis. Él pensaba que la respuesta era 24, porque hacía una, pues lo que se llama una regla de tres, decía, con un dado hay seis posibilidades y ahí se requieren cuatro, con un par de dados hay 36 posibilidades, entonces se requieren 24. Pero no, pues se ve que no estaba convencido de su resultado y se lo plantea a Pascal, Pascal lo resuelve y encuentra que el resultado es 25, que se requieren por lo menos 25 lanzamientos del par de dados para que la probabilidad de obtener por lo menos seis en una ocasión sea mayor que un medio. Este problema se lo plantea a su vez a Fermat, Fermat lo resuelve con su propio método, porque no se van a conocer las soluciones, se las escondían, este... De hecho, cuando Pascal escribe a Fermat no le dice cómo lo resolvió, le plantea el problema. Fermat lo resuelve y llega al mismo resultado, pero tampoco le dice cómo lo resolvió. Pero bueno, le da mucho gusto a Pascal, creo que sobre todo, dice, no, pues veo que la matemática aquí en París, no, Pascal no vivía en París, en Fermat creo que alguien vivía en ese, la matemática en París y allá donde vivía Pascal es la misma. Pero bueno, entonces bueno, se considera que ahí se inicia el cálculo de probabilidades, y bueno, sí, efectivamente, ya se habían resuelto algunos problemas de probabilidad antes, de hecho, por las soluciones que dan Pascal y Fermat, ya había una cierta idea de dividir el total de casos, el número de casos favorables a un evento, entre el total de casos para calcular una probabilidad, ya había una idea no así formalmente definida, pero ya se tenía esa idea. Les voy a comentar aquí algo. Ah, bueno, sí, estas soluciones que dan Pascal y Fermat, sí, efectivamente, si bien antes se habían resuelto problemas de probabilidad, estas soluciones que dan Pascal y Fermat, sí permiten, como ya empezar a establecer una teoría general, o métodos generales para resolver este tipo de problemas de probabilidad. Ah, bueno, el otro problema que resolvieron es el que se llama de la división de apuestas, que era un problema que se había planteado desde hacía muchos años antes que ellos. Dos jugadores están jugando lo que se podría llamar una partida, digamos un volado, en donde cada uno tiene la misma probabilidad de ganar que de perder. cuando uno lo juega consecutivamente. Cuando uno de los dos gana, acumula un punto. Iban, están jugando y juegan a, no sé, digamos, a diez puntos, digamos. En que llegue primero a diez puntos, gana el juego. Entonces, bueno, hay varios planteamientos. Uno sería que, bueno, están jugando y cuando un jugador lleva, no sé, cuatro puntos y el otro seis, ya les pierde la moneda y ya no pueden seguir jugando. Entonces, la pregunta es cómo se deberían, hay una apuesta sobre la mesa de cada uno, cómo se deberían repartir las apuestas, de manera que se tomara de manera correcta, no se entendía, bueno, habría que pensar qué quiere decir eso, la situación en la que estaban. La solución que se había dado con anterior, o una solución es que, pues, la proporción de las apuestas, si uno lleva cuatro puntos y el otro seis, se decía, bueno, pues, la proporción tiene que ser de cuatro a seis. Otros decían, no, fijémonos en lo que falta. A uno le faltan, este, igual cuatro a seis, ¿no? En este caso, en la proporción de lo que le falta. Y, bueno, Pascal y Fermat lo que hicieron, pues, fue más bien calcular, estando en esa situación, cuál es la probabilidad que tiene cada jugador de llegar primero a diez puntos que lo que. ¿Sí? La solución que dio Pascal es, bueno, finalmente, aunque estaba, está basada como en el método de Fermat, pero, bueno, es, es, este, curiosa, ¿no? Bueno, pues, impacta, sí, a primera vista. Pascal resuelve el problema general usando el triángulo aritmético. El triángulo aritmético, acuérdense, se forma con unos, aquí, en los lados, y se llena, aquí, uno más uno, dos, uno más dos, tres, dos más uno, tres, y así, ¿no? Un uno, un uno, uno más tres, cuatro, tres más tres, seis, tres más uno, cuatro, etc., ¿no? Entonces, decía, este, la solución que dio Pascal fue la siguiente, dijo, bueno, primero, si se dieron cuenta que, como que es obvio que, el problema tiene que ver más bien con el número de puntos que le falta a cada jugador y no con los que lleva. Entonces, Pascal, la solución fue la siguiente, dijo, bueno, supongamos que al jugador A, al jugador A le faltan R puntos para ganar, y al jugador B le faltan S puntos. Entonces, dice, bueno, entonces, consideremos en el triángulo aritmético el renglón que tenga R más S elementos. Sumemos los primeros R y los últimos S, y decía, pues, en esa proporción se tienen que repartir las opuestas. Y esto, pues, se debe, ya saben, está aquí. El triángulo aritmético también se puede escribir usando combinaciones, ¿no? Esas son las combinaciones de 1 en 0, de 1 en 1, de 2 en 0, combinaciones de 2 en 1, 2 en 2, aquí son combinaciones de 3 en 0, 3 en 1, 3 en 2, 3 en 2, y así sucesivamente, ¿no? Estas son combinaciones de 4 en 1, 4 en 2, 4 en 3, y está en la reglita esta hoy, lo que se demuestra que, efectivamente, N en M más N en M más 1 es N más 1 en M más 1, ¿no? Entonces, el triángulo aritmético son combinaciones y esa fue, de hecho, la solución que había dado Fermat, que el problema se resuelve sumando combinaciones que son las maneras en que, cuentan las maneras en que cada jugador tiene, cuáles son las posibilidades, cuántas posibilidades tiene cada jugador de ganar, y eso lo hace usando combinaciones. Entonces, digamos, ya una vez visto eso, dice uno, bueno, pues sí, el triángulo de Pascal, pero así a primera vista, pues sí suena como, está curioso, ¿no?, que da la solución general. Bueno, esos son los problemas que resolvieron, el problema del lanzamiento de dados y el de la división de apuestas. más adelante, Huygens también resolvió estos problemas y de hecho, publicó un libro, es el primer libro de probabilidad donde hace, digamos, como que se expone una teoría del cálculo de probabilidades, empieza definiendo qué sentido, o sea, cómo se, da algunas, da un, empieza con un, como un axioma, digamos, dice, voy a partir de esto, y de ahí empieza a demostrar cosas y llega a ciertas reglitas que le permiten resolver estos dos problemas que habían planteado Pascal y Fermat. Es el primer libro de probabilidad, así como, de hecho, sirvió después para que más gente pues, entrara a esta problemática, aunque ya había habido, ya había un libro de Cardano, Cardano había escrito un libro, pero no sé por qué motivo, el libro de Cardano se publicó después de esto, no sé, 1670, por ahí así, aunque el libro de Cardano es de, debe ser de 1500 y algo, pero no se publicó el libro de Cardano. Igual, el libro de Cardano no es, los problemas que planteaba Cardano eran bastante simples, problemas de conteo, de cuántas maneras se puede obtener los resultados de un par de dados, de tres dados, de cuatro dados, y algunos problemas de probabilidad, pero muy sencillos. Entonces, yo creo que este es el primer libro, la primera obra así como importante del cálculo de probabilidades, que se llama del razonamiento de los juegos de azar, de Huygens. Bueno, este trabajo lo toma Bernoulli, además, o sea, aquí la ventaja de Huygens es que él sí publicó sus soluciones y publicó el método, a diferencia de Pascal y Fermat, que no, nadie sabía cómo habían, de hecho, hasta la fecha no se conoce bien a bien exactamente cómo resolvieron, no recuerdo si el problema de los dados, el problema de las partidas, puede uno medio inferir algo por la correspondencia que hay entre Pascal y Fermat, pero en realidad nunca fueron publicadas las soluciones, hasta donde yo sé. Bueno, el libro de Huygens lo retoma Bernoulli, y pues para mí que es con Bernoulli realmente donde se comienza ya digamos como como se le da una base más no sé cómo decirlo, digamos, bueno, lo que sea más importante, o sea, como un inicio más importante, Bernoulli toma el libro de Huygens y así lo empieza a desglosar, dice Huygens esto, entonces y empieza a dar otros métodos y dice, bueno, eso dice Huygens, yo digo esto, ¿no? Y llega a las mismas soluciones. Y publica un libro que se llama El arte de conceturar, el famoso Ars conyectandi, que se publica en 1713, Bernoulli murió me parece que en 1705, es decir, se publicó ocho años después de la muerte de Bernoulli, yo desconozco a qué se debe, yo tengo la impresión que a Bernoulli no le convencía el resultado que había obtenido en la última parte del libro, me da esa impresión. Dedica tres partes del libro a resolver problemas de probabilidad, digamos, los que habían resuelto Pascal y Fermat, algunos que había planteado Huygens, y en la parte cuarta, que viene a ser la más importante del libro de Bernoulli, aunque hay otra parte, hay una parte a la que no se le dio tanta importancia, Huygens había planteado un problema, no sé si es de Huygens o a él se lo planteó Pascal y Fermat, no estoy seguro de eso, pero el problema es el siguiente, dos jugadores P y Q juegan a lanzar alternadamente un par de dados. El juego comienza lanzando P el par de dados con la condición de que se obtiene una suma igual a seis, gana el juego. En caso contrario, el juego continúa lanzando Q el par de dados con la condición de que si se obtiene una suma igual a siete, gana el juego. En caso contrario, se vuelve la situación inicial. Entonces, empieza P, si obtiene seis, gana, si no, es el turno de Q. Si obtiene siete, gana, si no, vuelve a P, si obtiene seis, etcétera. Este problema lo resolvió Huygens utilizando lo que se conoce ahora como la regla de la probabilidad total, básicamente. Pero, es un problema importante porque ya es un experimento, o sea, si lo vemos como experimento aleatorio, es un experimento aleatorio que admite una infinidad de soluciones. O sea, pueden estar, ninguno, o sea, es posible que ninguno de los dos vaya obteniendo ni seis, siete, seis, siete, y que el juego se prolongue indefinidamente. ¿Sí? El número de posibles resultados de este juego es infinito. Y Huygens lo resolvió usando la idea de que en la tercera partida, o sea, si llega a una tercera partida, se regresa al inicio. Entonces, ahí encuentra como una fórmula recursiva, ¿no? Nada más tiene que calcular las probabilidades en los dos primeros casos y después ya regresa al inicio. usando probabilidades condicionales, ¿no? Ya usa ahí probabilidades condicionales. Bernoulli acepta el método de Huygens, pero da otro método que se olvidó, pero que de haberse seguido, tal vez la historia sería un tanto distinta a como fue. Bernoulli lo que dijo es lo siguiente, dice, a ver, supongamos que no hay dos jugadores, sino que hay una infinidad de jugadores. Entonces, el primer jugador, si lanza el par de dados, se obtiene seis ganas, si no, es el turno del segundo, se obtiene siete ganas, si no, es el turno del tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, calcula la probabilidad que cada jugador tiene de ganar. Entonces, dice, bueno, pues aquellos, ahora, está así, ¿no? O sea, un primer jugador se opine seis, gana, el segundo, el segundo, se opine siete, el tercero, se opine seis, el cuarto, se opine siete, etcétera, ¿no? Entonces, calcula la probabilidad que tiene cada jugador de la infinidad que tiene de ganar y eso lo puede hacer porque, pues, en cada caso hay un número finito, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahora, pues juntemos a todos los jugadores que ganan con seis en uno solo, a todos los jugadores que ganan con siete en uno solo y la suma de las probabilidades de cada uno de estos, pues es la probabilidad de que ese jugador gane el juego. Bueno, pues es la sigma aditividad, ¿no? Porque está planteando que es la probabilidad de que P gane el juego es la probabilidad de que lo gane aquí o acá, o acá, o acá, o acá, o acá, y lo que le da es una serie y, bueno, llega a la misma solución que había llegado Huggins. Entonces, pero este método se lo retomó después de MOAF, pero después ya no. Si uno ve la, más adelante, Laplace, que es quien hace una sistematización importante del cálculo de probabilidades, no toca para nada el método este de Bernoulli, usando la sigma aditividad. Es decir, se olvida, como que se olvida este método de Bernoulli y se quedan con el método de las probabilidades condicionales. Por eso digo que si se hubieran dado cuenta ahí de, de, de cómo, de que, de esto de sumar probabilidades se podría también hacer para el caso infinito, pues tal vez la historia, tal vez se me hubiera llegado a lo mismo, pero digo como que la historia, por lo menos en los tiempos, tal vez hubiera sido distinta, pero no, no, digamos algo así como que ni pelaron a Bernoulli con este, con su método. las críticas que se hacían a la sigma de aditividad, ¿no? porque esto se ha pasado en la voz. Pero igual, sí, pero eso fue después, las críticas que se hacían a la sigma de aditividad, pero igual nadie mencionaba a Bernoulli. Se podría decir, bueno, lo que pasa es que Bernoulli hizo eso, pero para un caso particular, ¿no? Y eso no quiere decir que eso valga para todos los problemas de probabilidad, ¿no? Pero, pero no lo mencionaban, ¿no? De hecho, ya cuando se habla más de la sigma de aditividad, nadie dice, ah, miren, Bernoulli ya lo hizo. No, ni se olvidó, así como por completo. Decía, de Muir lo retoma, también usa series para demostrar algunas probabilidades, pero tampoco, o sea, aunque el libro de de Muir tuvo, tuvo su importancia, tuvo su efecto, este que se llama La doctrina de la Sala, algo así. El óptimo chance, sí, sí, sí tuvo influencia, este, pero no, ese método, no, digamos, como que ya después de eso, ya nadie lo retoma. De hecho, te doy un comentario breve sobre ese libro, una parte que es importante, por lo menos para mi profesión, que es la actuaría, creo que es el libro más antiguo en el cual yo he encontrado los métodos de cálculo actuarial, al final del libro de dos mil chances. Ah, sí. Está justamente un apartado especial para cálculo actuarial, porque cálculos relacionados con vidas. Sí, lo aplica con las tablas de mortalidad y todas estas cosas que se tienen y ya en esa época aplica esta teoría, ¿no? No, fue un libro, este, muy importante, el libro de Demoaf, este, sirvió de base para, para mucho de lo que siguió, de lo que siguió después. Ya plantea, por ejemplo, la probabilidad condicional de manera más general, porque la probabilidad condicional se manejaba intuitivamente, se decía, bueno, si era intuitivo, no sé, pero intuitivo aquí quiere decir, por ejemplo, el problema con urnas, ¿no? Aquí hay cierto número de bolas, entonces, se elige una urna al azar y luego una bola al azar y cuál es la probabilidad que la bola sea roja. Entonces, decía, bueno, si se sabe que es esta urna, la probabilidad es tanto, si se sabe que es esta urna, es tanto. Y entonces, bueno, se hacía, bueno, lo que se llama ahora la regla de la probabilidad total y se calculaba la probabilidad, pero la probabilidad condicional se tomaba en un sentido intuitivo, ¿no? Se decía, bueno, dado que se elige esta urna, pues entonces estamos en esta urna y ahí se puede calcular fácilmente la probabilidad. De Moab ya da una definición general, él dice que, él habla de la probabilidad de A dado B, no importa si este evento es uno que tiene que ver con una parte posterior del fenómeno que está observando, ¿sí? O sea, ya da como una definición, aunque después vamos a ver que ahí es donde había uno de los problemas. Con la probabilidad condicional es donde hubo uno de los problemas para poder axiomatizar la teoría de la probabilidad. Ahora les comento más. Pero bueno, les decía, la parte más importante del libro de Bernoulli es la de la cuarta. En la cuarta parte dice, parece que para hacer una hipótesis correcta sobre un hecho cualquiera, solo es necesario calcular exactamente el número de casos posibles y entonces determinar las veces que puede posiblemente ocurrir un caso más que otro. Pero aquí inmediatamente surge nuestra mayor dificultad, porque este procedimiento se puede aplicar únicamente a muy pocos fenómenos. De hecho, casi exclusivamente a los relacionados con los juegos de azar. Pero hay otro camino que nos conduce a lo que buscamos y nos permite por lo menos hallar a posteriori lo que no podemos determinar a priori. O sea, averiguando a partir de los resultados observados en numerosos casos similares, o sea, observando, averiguando a partir de los resultados observados en numerosos casos similares. Ya hay, ya hay, ya hay varias ideas, ¿no? Bueno, para empezar ya está ahí un problema y se está planteando ya problemas más allá de los juegos de azar, ¿no? Se está planteando problemas, de hecho, lo dice precisamente, de que una persona de determinada edad esté viva dentro de cinco años, por ejemplo, ¿no? Problemas de ese tipo que dice, bueno, ¿y ahí de dónde saco mis casos favorables, igualmente probables, y cómo calculo probabilidades? No, bueno, pero si tengo observaciones y las tenía con las tablas, entonces podría ser una inferencia. Y dice, ha de suponerse a este respecto que bajo condiciones similares la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso en el futuro seguirá la misma pauta que se ha observado para sucesos iguales en el pasado. Aquí está la idea de esto que yo le llamo el principio de regularidad de las frecuencias relativas. El azar, no sé, en el juego de dados, uno lanza el dado, sí, bueno, cada dado tiene la misma, cada número tiene la misma probabilidad de salir. Y cuando uno lanza el dado, pues uno no puede decir cuál va a salir. Pero lo que sí puede uno decir es que si se lanza el dado muchas veces, no sé, seis mil veces, digamos, para que sea exacto, aproximadamente en mil veces va a salir el uno, en mil veces el dos, en mil veces el tres, etcétera, ¿no? O sea, y si se lanzan más veces la regularidad, esa, un sexto del número de veces va a ser el uno, etcétera, ¿no? Eso es lo que llamamos el principio de regularidad de las frecuencias, que es interesante, ¿no? Porque podría no darse, ¿no? O sea, uno podría inventarse una sucesión y de resultados y no tener ninguna regularidad de la frecuencia. Pero el hecho es que se da, ¿no? O sea, lo interesante es que se da esa regularidad de la... ¿Ese principio qué es? O sea, es... Es un principio que... A ver, no es un teorema, no es una axioma, no se puede demostrar, este... Eh... Porque, porque hay un... Hay un problema. Ahora lo comento ahora que vea el resultado de Bernoulli. Pero a ver, ¿cuál es...? Digo, ¿cuál es...? ¿Cómo que es un teorema, entonces, porque si no es un teorema, no es una reta... ¿Qué sucede? ¿Cómo que es...? No, es algo que viene de las observaciones. Es como una hipótesis científica, ¿no? Es como una hipótesis que viene de que eso es lo que se observa. De hecho, los... los jugadores de dados que... que ya estaba muy difundido el juego de dados, pues sabían algo de eso, ¿no? Cuando apostaban, sabían... Bueno, a ver, es claro... Es claro que es más difícil obtener cinco números iguales, si lanzas cinco dados, cinco números iguales a obtener, no sé, un par solamente, ¿no? Entonces, si lo haces muchas veces, pues, pocas veces vas a obtener cinco números iguales y más veces vas a obtener dos, un par solamente. ¿no? Y eso lo usaban para las apuestas, ¿no? O sea, cuando uno apuesta, tú dices, para ver cuál es mi juego, qué posibilidad tengo y... pues eso está basado en una frecuencia, es como funcionan los casinos, ¿no? A base de eso, ¿no? Que saben que la frecuencia relativa con la que ocurre un evento se mantiene aproximadamente constante. De manera que, aunque nunca se pierdan, saben que a la larga van a ganar, en mi opinión, los casinos son este... pues creo que es el único lugar en donde explícitamente, porque se hace en otros lados, se permite robarle su dinero a la gente. Porque... pues sí, porque el casino o sea, va a mucha gente y aunque pierda algunas veces, la larga, va a ganar así, va a ganar. Sí, en las iglesias también. ¿Perdón? En las iglesias también. ¿En las qué? En las iglesias. ¿En las qué, perdón? En las iglesias. ¿En las iglesias? Ah, bueno, sí, también ahí es, bueno, pero bueno, pues ahí... Bueno, acá también es voluntario, ¿no? Los que van a jugar. Pero... en donde está permitido los casinos, pues es un negocio buenísimo, seguro ganas. A ver, pudiera ser que un casino quebrara porque alguien que ya tuve buena suerte quebró, hizo quebrar el casino, pero eso es una cosa muy rara. ¿Cómo? ¿Québran ya por problemas de impuestos o cuando alguien llega y les hace trampa? Y les hace trampa, sí, algo así. Pero así, funcionando regularmente, es un robo, es un robo, pero no a una persona, bueno, sí a personas, pero es un robo como a una multitud, ¿no? O sea, a la multitud, tú ganas, tú ganas, tú ganas, pero todos los demás pierden. ¿Es un problema de tiempos de paro del monto de dinero que se le acaba primero? Sí, sí, si la persona, sí, está, digamos, alguien dice, yo tengo un método para ganar, ¿qué hago? Apuesto un peso. Si pierdo, pues apuesto dos. Si pierdo, apuesto cuatro. Si pierdo, apuesto ocho. Pero en algún momento tengo que ganar y voy a ganar un peso. ¿No? Pero puede ser que en algún momento, son potencias de dos, necesitan, no sé, un millón de pesos y pues ya, tal vez ya no los tengan para apostar y mientras tanto ya perdió todo, además, ¿no? El casino, pues, puede seguir, ¿no? este, no, sí. ¿En algún comentario? Sí. ¿En alguna ocasión sí hice eso, sí hice eso martingado en una máquina? Ajá. ¿Y sí, sí están perfectamente bien programadas? ¿Ahí se decir? Es decir, no me fue bien. ¿No te fue bien? Ajá. Sí, no, este, no, bueno, además, esto es asumiendo que los casinos también, este, digamos, como que funcionan bien, O sea, que respetan las reglas, pero también están arreglados los, los, este, los resultados, ¿no? O sea, ese es otro aspecto. No, a mí no me fue bien, entre parís, pero es otra cosa, con el de la abuelita. No, ese de la abuelita, no. Ni me quiero acordar, pero me acordé. No, es que es la abuelita que la mueve, ¿no? Este, este, es de la tapa. Y, y yo veía dónde quedaba la abuelita. Y alguien apostaba y decía, no, y estaba donde yo había visto que había quedado. Entonces, yo dije, no, pues voy a apostar. ¿Y apuesto? No, pues pierdo. Y digo, no, no puede ser, a ver, me voy a recuperar. Voy a apostar y vuelvo a perder. ¿Qué es lo que pasa? Creo yo, porque la mano es más rápida que la vista, ¿no? Ellos levantan, este, después pensé, lo que debería haber hecho es, está aquí y poner el dedo ahí, no dejar que, que sea él, la persona la que quite la, la tapa. ¿Por qué? Porque cuando quita la tapa, mueve la bolita, la cambia. O sea, él sabe que está ahí, la levanta y con un movimiento rápido la cambia de lugar. Entonces, no, no hay nada. Sí estaba ahí, pero cuando la levanta no hay nada. Esa es mi hipótesis. Es, es una, es un engaño, ¿no? Y digo, nunca más vuelo a la bolita. Apuesté poco, pero, de todas maneras, la frustración de que, yo estaba seguro que iba a decir donde estaba la bolita y no. Bueno, bueno, entonces, bueno, vuelvo a ver, Nulli. Lo que tiene, lo que aún tiene que ser averiguado es si cuando aumenta el número de observaciones también se sigue aumentando la probabilidad de que la proporción registrada de casos favorables y desfavorables se aproxime a la verdadera relación. Este es el problema que he dedicado a publicar aquí después de haber trabajado sobre él durante 20 años. Es lo que dice Bernoulli. Y llega un resultado y ahí es donde yo digo que a mí me da la impresión es una lucubración tal vez que no le convenció su resultado. Porque, bueno, es lo que demostró es lo que ahora se llama la ley débil de los grandes números. Lo que demostró es que la probabilidad de que si llamamos XN bueno, lo que se tiene así en términos modernos es una sucesión de ensayos de Bernoulli y si llamamos X en cada uno hay éxito o fracaso hay una probabilidad de éxito una probabilidad de fracaso una probabilidad de éxito que llamamos P. Entonces, si llamamos XN al número de éxitos en N ensayos de Bernoulli lo que quería probar Bernoulli es que esto el número de veces en que se obtiene éxitos en el total de observaciones se aproxima a la probabilidad de éxito es lo que quería probar ¿no? Pero no probó eso y creo que yo no sé puede ser una descubración mía creo que se dio cuenta que no probó eso porque bueno lo que probó es que la probabilidad de que esto pase la probabilidad de que esto sea mayor que un número épsilon con épsilon arbitrario o arbitrariamente pequeña esta probabilidad tiende a cero cuando N tiende a infinito eso fue lo que probó Bernoulli y o si quieren la otra la probabilidad de que esto sea menor o igual a épsilon es decir con un épsilon muy pequeña estos dos estarían muy cercanos esta tiende a uno es decir con probabilidad muy grande cuando N es grande con probabilidad cercana a uno estos dos si van a estar muy cercanos pero con probabilidad muy grande pero fíjense que entonces el problema se vuelve de que quiere demostrar que XN entre N es P y esto como que se traduce en que si un evento tiene una probabilidad muy cercana a uno entonces ocurre con mucha frecuencia pero estamos regresando al mismo problema además que ahora con probabilidad uno no o sea no resuelve el problema porque si fuera cierto que con probabilidad cercana a uno ocurre casi siempre de ahí se puede decir que entonces esos dos números estarían muy cercanos pero las dos cosas pues son lo mismo es decir una es para P y otra es para uno entonces por eso es que esto de la regularidad de las frecuencias también pues no no te dice a ver te dice porque se observa y de hecho es la base es mucho de la base de la estadística ¿no? pero en realidad no puedes asegurar nada o sea puede ser que aún con probabilidad uno o cercana a uno pues no tengas una frecuencia relativa cercana a uno es posible ¿sí? nadie asegura que sí, no, no que va a estar este ahí y bueno ¿qué fue lo que hizo Bernoulli? Bernoulli lo que hizo fue un estudio de la distribución binomial o sea porque el número de éxitos ya saben ustedes que se distribuye como una binomial ¿no? es decir la probabilidad de que en n ensayos de Bernoulli haya K éxitos eso está dado por combinaciones de n en K P a la K por uno menos P a la K esa es la probabilidad de que en n ensayos perdón a la n menos K a la n menos K a la n menos K la probabilidad de que en n ensayos en cada uno de los cuales la probabilidad de éxito es la misma y los ensayos son independientes entonces la probabilidad de que en n ensayos haya K éxito está dada por esa probabilidad y bueno Bernoulli lo que observó bueno estudió estas probabilidades y vio que se comportan de una manera bonita o sea empieza con cero luego aquí con uno dos tres hasta n ¿no? acá y lo que vio es que esto va creciendo o sea la probabilidad cuando K crece esta probabilidad va creciendo hasta llegar a un máximo o dos máximos a veces y luego empieza a decrecer tiene esa forma y entonces lo que hizo fue tomar esto ah bueno y además el máximo se obtiene en un valor cercano a K un valor de K cercano a n por P eso lo hizo ver entonces lo que hizo fue tomar con esta Epsilon tomar n veces Epsilon hacia K n veces Epsilon hacia K sumar estos términos o sea estas probabilidades y digamos a la suma esa vamos a llamarle A ¿no? ¿si se entiende? o sea la suma de estas probabilidades la llamamos A y a las de los acá las de las colas la suma de estas dos la vamos a llamar B ¿si? es la suma de las probabilidades ¿si? ¿si se entiende eso? bueno lo que probó es que A entre B A entre B A entre B tiende a infinito eso es lo que probó Verlue y de ahí se sigue que que la probabilidad de A tiende a 1 a ver perdón ¿por qué? ¿por qué? no me quedó ¿por qué? no me quedó ¿qué? ¿qué? ah no, no eso es lo que demostró Bernoulli este no, no no estoy haciendo la demostración pero no es muy difícil bueno ahora se escriben dos renglones utilizando la desigualdad de Chebyshev y más general que lo de Bernoulli pero este es el resultado de Bernoulli él sumó estos términos bueno vio que había algunas relaciones entre los términos hizo estableció algunas cotas y llegó a ese resultado que al sumar estos términos moviéndose hacia acá en épsilon y acá en épsilon se obtiene esto o sea que pesan más los del centro que los de las colas o si quieren al revés B entre A tiende a cero es lo mismo ¿no? ¿sí? y decía bueno de ahí se sigue que la probabilidad tiende a uno esto es con N ¿no? porque va creciendo ¿por qué? ¿por qué se sigue que esto es uno? porque la suma de las dos probabilidades o sea A más B es uno entonces lo que tiene no sé con cualquiera de las dos lo que tiene es B es uno menos A entonces lo que tiene es uno menos A entre A tiende a cero y esto quiere decir que uno entre A menos uno tiende a cero por lo tanto A tiende a uno ¿no? o sea la suma de estos términos Alejandro es en épsilon y en épsilon tiende a uno es decir estos de acá como que son despreciables ¿no? o sea eso se acerca a cero si va a decir algo y va a decir algo y va a decir algo bueno sí es importante bueno él se movió decía del máximo en épsilon para acá y en épsilon para acá si épsilon no es pequeña no se va no se va a salir ¿no? o sea tomando un épsilon pequeña aquí esto va a quedar este es como en el centro de la distribución ¿no? entonces lo que demostró fue eso que estos términos pesan más si se aleja uno en épsilon de cada lado que los de los extremos en realidad su resultado es un resultado de cálculo combinatorio ¿no? o sea eso es una propiedad de estas pues ya aunque no fueran probabilidades de estos términos ¿cómo se comporta? ¿sí? es un resultado cálculo combinatorio es puramente matemático ¿sí? que se traduce en probabilidades pero es un resultado puramente matemático entonces hay quienes dicen que ya Bernoulli demostró que la frecuencia con la que ocurre el precio de la cantidad de un evento se acerca a la probabilidad del evento bueno no Bernoulli no demostró eso ¿no? este lo que Bernoulli demostró fue eso esto así así al cual ¿no? o sea no demostró que XN entre N se acerca a P demostró que la probabilidad de que esto pase se acerca a uno que es otra cosa ¿sí? pero hay quienes lo interpretaron y creo que lo sigue interpretando algunos estadísticos este que dicen no pues ya Bernoulli demostró que la frecuencia relativa tiende a P ¿ya está demostrado eso? no no está demostrado este después von Mises trató de hacer una teoría de la probabilidad basada en eso y trató de formular dice la probabilidad de un evento va a ser el límite de las frecuencias relativas pero no no logró hacer una teoría porque es que bueno creo que no se puede ¿no? porque hay que considerar la infinidad ¿no? hay que considerar aunque bueno no le alcanza a uno el número de observaciones no le alcanza a uno el número de observaciones exactamente habría que hacer seguir y seguir y seguir tanto como uno quiera de hecho son muchos los problemas modernos en el cálculo financiero que es un poco el problema de la inferencia porque nunca se acaban de entender todas las variables las probabilidades reales que inciden además puede haber fluctuaciones ¿no? por ejemplo aquí lo que hay una estadística es pues yo quisiera ver que todos los pizarrones son verdes viendo los pizarrones de esta facultad y pues sí estadísticamente sale con probabilidad que todos son verdes pero después pasamos al instituto y nos damos cuenta que hay azules hay azules y a caray entonces como que depende de donde estemos viendo la probabilidad ¿no? sí, sí, sí es el gran problema de la inferencia sí bueno, quiero insistir en este hecho el resultado de Bernoulli es un resultado puramente teórico ¿sí? es un resultado de cálculo combinatorio o sea que podría plantearse independientemente de la teoría de probabilidad o sea es una propiedad del desarrollo de un binomio ¿no? porque este es el desarrollo del binomio o sea estos son los términos la suma de estos desde K igual a 0 hasta N es P más 1 entre P P más 1 entre P ¿no? P más 1 entre P más 1 menos P más 1 menos P a la N ¿no? que es 1 pero desarrollado pues es eso ¿no? entonces lo que hizo fue un estudio de todos estos términos y bueno es muy interesante ¿no? lo que hizo pero es un resultado puramente teórico matemático ¿no? que no tiene que ver con lo que realmente ocurre en principio no tiene que ver ¿no? lo único que se podría decir tal vez es que el resultado de Bernoulli muestra que la interpretación frecuencial de la probabilidad o más bien que este modelo de probabilidad que se utiliza es compatible con esa interpretación frecuencial nada más pero no que esté demostrado ¿sí? ¿quieren hacer algún comentario alguna pregunta? es un problema de modelos ¿cómo? es un problema de modelos ¿no? es un problema de modelos sí la probabilidad lo podemos ver de un objeto matemático o sea la consideramos como algo real exactamente sí pero queda muy clara la demostración de Bernoulli así insisto es una demostración puramente matemática teórica no tiene que ver con lo que está pasando en la así en la realidad ¿no? bueno sí quería hacer énfasis en esto porque hay interpretaciones erróneas del teorema de Bernoulli bueno no me meto en la demostración viene en el libro la demostración es relativamente sencilla incluso lo pueden ver gráficamente grafiquen esos términos para una N grande y una N si lo pequeña y van a ver este por ejemplo yo aquí tengo una gráfica de de aquí me dejaste es tuyo ¿verdad? gracias aquí en el libro hay una gráfica de 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 esos términos para una N igual a mil y una P igual a un cuarto bueno aquí está no sé cómo la dibujé pero está sesgada ¿no? si P es menor que un medio está sesgada hacia la izquierda si P es menor que un medio está sesgada hasta la derecha cuando P es un medio es simétrica ¿no? entonces con P un cuarto y con una Epsilon igual a uno entre veinte entonces si uno grafica las probabilidades con estas con estos la gráfica de los de los valores es más o menos así desde desde doscientos hasta trescientos son los valores más significativos o sea aquí es prácticamente cero cada uno de estos es cero después aquí ya empieza a crecer alcanza un máximo baja aquí y luego es casi cero o sea los los la mayor probabilidad se concentra entre doscientos y trescientos ¿sí? si se fijan N por P es doscientos cincuenta ¿no? entonces estamos alejando cincuenta para acá y cincuenta para acá ahí está la suma de esas probabilidades es casi uno ¿sí? también se podría ver ahí gráficamente bueno ya no me voy a detener mucho acá es un teorema importante es el primero de los teoremas límite en la teoría de la probabilidad y este teorema marcó la pauta para todo el desarrollo posterior de la teoría de la probabilidad por lo menos durante doscientos años o sea casi todas las investigaciones de la teoría de la probabilidad iban en la dirección de generalizar o mejorar el teorema de Bernoulli el siguiente paso lo dio de Moab de Moab algo así como que decía bueno está muy bien el teorema de Bernoulli pero el problema del teorema de Bernoulli es que no nos dice cuántas cuántas observaciones se requieren para ya estar cerca de la p nos dice que en el límite es uno hasta cuando tiende infinito pero de Moab que me parece que era más aplicado decía bueno pero yo quisiera saber a ver para estar cerca ya de la p cuántas observaciones necesito y entonces demuestra pues lo que se llama el teorema de de Moab que después la plaza lo complementa que es el teorema central del límite o sea que ya da ya ahí ya se puede calcular cuántas observaciones se requieren para estar cerca de la p entonces ese es ese es el segundo teorema límite que después ya generalizado es el del teorema central del límite de Moab es de 1733 la publicación Bernoulli les había dicho que lo publicó en 1708 1713 8 años después de su muerte insisto desconozco por qué no se publicó antes fue su tío otro Bernoulli el que lo publicó que si vio la importancia de lo que había escrito Bernoulli pero Bernoulli o no se si se murió y ya no alcanzó a publicar no se pero más bien a mi la impresión que me da es que no le convencía su resultado como que decía no demostré lo que quería yo quería probar que la frecuencia se acerca a la P y lo hizo pero en términos de probabilidades y es como un círculo lo de la P lo pasa al 1 pero vuelve a ser el mismo problema bueno entonces viene el resultado de Moab y bueno ahí me quedo por el momento después viene la teoría se continúa desarrollando se introduce ya el concepto de variable aleatoria que es una variable una variable que toma valores dependiendo de los resultados de un experimento aleatorio y se empiezan a donde se define lo que es la esperanza de una variable aleatoria discreta es decir que toma solamente un número finito infinito numerable de valores se define la esperanza que por cierto que por cierto Huygens para todos los problemas que resolvió no usaba probabilidades usaba esperanzas pero también eso se perdió porque bueno se retomó después pero usaba esperanzas porque lo que quería como establecía en términos de juegos era algo así como que ¿cuánto espero ganar en este juego? ¿no? no cuál es la probabilidad de ganar sino cuánto espero ganar entonces los métodos de Bernoulli digo de Huygens son métodos con esperanzas incluso de esperanzas condicionales bueno ya se se tuvo la definición de la esperanza de una variable aleatoria discreta como la suma de los valores que toma X por la probabilidad de que X tome el valor X sobre todo los posibles valores de X cuando ese X toma puede tomar solamente un número finito infinito numerable de valores se define también la varianza como se define actualmente y fue en el año 1867 cuando hay un resultado previo de Poisson que generaliza un poco el resultado de Bernoulli pero el siguiente paso digamos así importante lo da la escuela la rusa con Chevichev a la cabeza Chevichev demuestra la ley de los grandes números de una manera general de una manera general aunque para el caso de variables aleatorias discretas demuestra que se tiene una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas de varianza finita entonces el límite uy se me está acabando el tiempo cuando uno tiene infinito de la probabilidad de que el límite de la probabilidad de que la suma y aquí esto ya también se vuelve importante cuando ya lo plantea este Chevichev así entre n menos la esperanza común la probabilidad de que esto sea mayor que epsilon en el límite esto es cero es lo que demuestra Bernoulli para cualquier sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas no lo dice explícitamente pero son discretas se utiliza esta definición de esperanza trabaja con variables aleatorias discretas pero ya planteado así el problema entonces como que ya se plantea en términos de el estudio de sumas de variables aleatorias independientes ¿no? ¿qué pasa con las sumas de variables aleatorias independientes? y bueno eso también le da un impulso fuerte a la teoría porque empiezan a darle por ahí después en la misma escuela rusa creo que Ljapunov es el que lo demuestra déjeme ver Ljapunov en 1900 demuestra una forma general del teorema central del límite no recuerdo el método de Ljapunov pero no es conjunción característica este bueno ahí ahí me quedo porque si no ya no voy a terminar y me voy a los primeros años primeros 30 años del siglo XX es significativo el libro de Poincaré que creo que trabajó todo ¿no? publicó un libro de probabilidad en 1896 y la primera frase de su libro por lo menos en la parte ya donde desarrolla la matemática dice no se puede dar una definición satisfactoria de la probabilidad enuncia la definición clásica y luego dice la definición completa de la probabilidad es una especie de petición de principio ¿cómo reconocer que todos los casos son igualmente probables? aquí una definición matemática no es posible deberemos en cada aplicación hacer convenciones decir que consideramos tal y tal caso como igualmente probables esas convenciones no son completamente arbitrarias pero escapan al espíritu del matemático que no tendrá más que examinarlas una vez que son admitidas así todo problema de probabilidad ofrece dos periodos de estudio el primero metafísico por así decirlo el cual legitima tal o cual convención el segundo matemático que aplica esas convenciones que aplica a esas convenciones las reglas del cálculo y bueno yo una vez me adelanto y si efectivamente hay un problema con la con como con la con los fundamentos como con la teoría ¿no? y gran parte de eso en mi opinión tiene que ver con el concepto de esperanza condicional digo de probabilidad condicional porque se tenían dos reglas para calcular probabilidades una la que ya conocemos si se tienen dos eventos mutuamente excluyentes voy a usar la notación moderna como de conjuntos aunque en esa época no se trabajaba con conjuntos este si estos son mutuamente excluyentes la probabilidad de la unión y la suma de las probabilidades esta se conocía y de aquí se sigue para n ¿no? y la otra reglita es la regla del producto que dice que la probabilidad de a dado b da intersectado con b se puede calcular como la probabilidad de b esto ya lo había hecho de MOAB que se puede calcular como la probabilidad de b dado a por la probabilidad de a o también se puede calcular como la probabilidad de a dado b por la probabilidad de b es decir no importa cuál ocurre primero que otro ¿no? ¿cuál es el problema aquí? o sea lo que yo veo es que esta se manejaba intuitivamente pero no había una definición de probabilidad condicional una definición matemática de probabilidad condicional entonces estaba trabajando con un concepto que no estaba definido o sea dentro de la matemática se estaba trabajando con un concepto que no estaba definido y creo que por esa razón porque siempre se tiene se tenía que hacer referencia al fenómeno aleatorio que estaba uno estudiando y creo que por esa razón la el cálculo de probabilidades no era considerado una rama de la matemática en el año 1900 era considerado una rama de la física y viene al mismo tiempo esto que se puso de de moda o que se llegó a eso de la necesidad de axiomatizar las teorías matemáticas esto lo plantea muy claramente este Hilbert en el congreso de 1900 en donde dentro de todo lo que plantea Hilbert ahí en ese congreso una de las cosas que dice estamos en el siglo 1900 principios del siglo XX dice lo que se tiene que hacer en este siglo es axiomatizar todas las teorías matemáticas y algunas ramas de la física como la mecánica y la teoría de la probabilidad esas dos dicen y pues también esto da impulso a que se empiezan lo dice Hilbert bueno pues hay que axiomatizar pues vamos a axiomatizar vamos a ver cómo se puede axiomatizar y y bueno se llega finalmente a la axiomatización que da este que da Kolmogoro que no es que Kolmogoro se la haya sacado así de la manga sino que fue todo un proceso desde 1900 a 1933 en donde bueno ya se plantea la el modelo matemático que se trabaja actualmente ya basado en la teoría de la medida en donde dice bueno pues un problema de probabilidad para atacar un problema de probabilidad necesitamos encontrar el espacio de probabilidad un conjunto una sigma álgebra y una medida de probabilidad sigma aditiva y las propiedades de la función de la probabilidad pues son las que tienen una medida ¿no? la probabilidad de bueno en este caso la probabilidad no negativa para todo A en F la probabilidad del total es 1 y P es sigma aditiva que bueno ya habíamos hablado de que hubo toda una discusión alrededor de esto de que si P tenía que ser sigma aditivo o no ¿y qué se hizo con la probabilidad condicional? pues muy fácil se pasó a dar una definición ¿no? o sea este se definió de acuerdo a como se usaba ¿no? es decir se definió la probabilidad de B dado A pero ya esta definición teniendo esto pues se define como la probabilidad de intersección en la probabilidad de A si la probabilidad de A es positiva ¿eso tiene su problema? sí que la probabilidad sea positiva sí pero lo que quiero decir es este problema que causaba la probabilidad condicional de que por lo que se tenía que ir como al fenómeno pues se resuelve con una definición ¿no? si no está definida pues definamos ¿no? somos matemáticos definimos y ya y se resuelve el problema o sea no está aquí la probabilidad condicional o sea en el modelo inicial no está se agrega esta definición y ya y bueno se ve que es la buena definición porque en los casos en que esa tiene una interpretación intuitiva pues efectivamente se tiene esta relación bueno no voy a poder llegar me voy a quedar en la parte histórica el martes termino esto pero aquí hay algunas cosas importantes en todo este periodo de 1900 a 1933 que es cuando publica Colmogoro su monografía se empieza o sea acuérdense que en 1900 o por ahí surge la integral de Lebes y la media de Lebes y se va desarrollando y culmina con el trabajo de Nicodín como decía la vez pasada en 1930 Colmogoro en su monografía usa el resultado de Nicodín para definir la esperanza condicional de una variable aleatoria dada a otra variable aleatoria pero bueno en esos 30 años pues hubo toda una serie de resultados y de intentos de axiomatizar la teoría de la probabilidad y ver cuáles eran como los mínimos que se le tenía que pedir a la función de probabilidad para que se pudiera desarrollar una teoría matemática ya no una teoría física sino una teoría matemática Borel tuvo ahí mucha influencia al estudiar esto que él llamaba las probabilidades numerables o sea el estudio de los ensayos de Bernoulli con probabilidad de éxito variable y calculando bueno cuál es la probabilidad de que haya una infinidad de éxitos cosas de ese tipo que tienen que ver con lo que ahora se llama el lema de Borel Cantelli lo voy a retomar más adelante pero lo que una cosa en la que quiero hacer énfasis es que no fue así como inmediato decir ah bueno pues está ya la teoría de la medida pues entonces la probabilidad es una medida no llevó todo un proceso el mismo Borel lo comenzó de alguna manera porque decía pues la teoría de Lebeck nos sirve porque por ejemplo si yo quiero calcular la probabilidad no sé que al elegir un número no me voy a decir lo plantea pero es algo de este tipo si yo quiero calcular la probabilidad de que al elegir un número a la sala entre 0 y 1 ese sea un número racional con la teoría de Riemann no tengo respuesta pero con la teoría de Lebeck puede decir que es 0 entonces se empezó a aplicar y luego se pasó a las probabilidades geométricas una probabilidad geométrica es cuando se elige un punto al azar de una región y se quiere calcular que ese punto pertenezca a una región aquí adentro ¿cómo se calculaba? pues el área de esto entre el área de esto estando desarrollando la teoría de la medida en R2 pues era la medida de este entre la medida de este y entonces la probabilidad venía a ser aquí en este caso una medida pero otra vez bueno pero eso es para las probabilidades geométricas después vinieron algunos resultados importantes este que les mencioné hace un rato este hay von Mises introduce el concepto de función de distribución de una variable aleatoria como se define actualmente ¿no? f de x de x igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x no lo desarrolla más pero quien lo desarrolla es Levy Levy hace ver pues que esto es una medida sobre los reales o sea que esta función de distribución está representada de una medida como vimos la vez pasada que se podría esto esta función genera una medida sobre los reales y esto mismo se hace para la función de distribución conjunta que también ya estaba definida entonces la función de distribución conjunta de una familia finita de variables aleatorias es una función de Rn a los reales definida como f de x1 x2 hasta xn evaluada en x1 x2 hasta xn pues es la probabilidad de que x sea menor o igual que x1 menor o igual x2 menor o igual que x2 etc otra vez esto lo que está midiendo es un rectángulo en Rn o una celda o como quieran llamar igual se puede probar usando el método de Karateodori que esta función genera una medida en Rn ¿si? entonces da una variable aleatoria la función de distribución que es la que contiene toda la información probabilística de la variable aleatoria o sea en realidad la variable aleatoria como función de omega de R como se maneja actualmente no importa mucho hasta cierto punto lo que importa es su función de distribución es decir con qué probabilidad toma sus valores y la función de distribución es una medida sobre R en Rn n variables un número finito de variables aleatorias es una medida sobre Rn y la pregunta clave es porque además estaba ya estaba en las sucesiones de variables aleatorias independientes y dependientes también la escuela rusa había tratado el caso de la dependencia la pregunta es y si tenemos una infinidad de variables aleatorias ¿qué hacemos? ya no hay ya no hay función de distribución conjunta entonces ese era el gran problema que se tenía que resolver en la teoría de la probabilidad para poder pues ya tener completa la teoría ¿cómo asociarle una medida a una infinidad de variables aleatorias? se podía hacer para una para un número finito pero ¿qué se podía hacer para una infinidad? y bueno eso es lo que se atribuye a Kolmogorov en realidad había hecho ya gran parte de ese proceso pero quien lo hace ya digamos como explícito es Kolmogorov el teorema de Kolmogorov lo que dice es que se puede construir una medida asociada a una infinidad cualquiera numerable no numerable de cualquier cardinalidad de hecho asociada a una familia cualquiera se puede asociar una medida de probabilidad a una familia cualquiera de variables aleatorias ¿en qué sentido? en el sentido de que es con eso termino cuando se tiene vamos a poner el caso numerable ¿no? ¿qué se tiene? imagínense un espacio de un R a la infinito numerable imagínense ¿cómo? un espacio sí pero digo dibujarlo bueno yo me atrevo a dibujarlo así este es un R otro R otro R otro R pero digo nada más porque no sé cómo dibujar la infinidad ¿no? pero bueno nada más para darle idea ¿qué es lo que se tenía? dada cualquier familia finita de estos no necesariamente en secuencia como sea se tiene o sea que hay un R que hay un R que hay un R entonces tiene una medida sobre R3 ahí ¿no? ¿de acuerdo? y si tomo otros R este tengo una medida sobre R4 y así ¿no? para cada familia finita tengo una medida en Rn y hay consistencia en el sentido de que sí tomé aquí estas cuatro y luego tomo tres de estas la medida aquí tendría que hablar de proyección de medidas la medida si hacemos tender una de las variables a infinito aquí lo que se opina es esta entonces hay consistencia entonces para cada n cualquier familia finita que tenemos de aquí tenemos una medida sobre un Rn no el mismo Rn hay muchos Rn ¿no? ¿sí? o sea aunque tenga el mismo número es otro Rn si quieren es los naturales puedo tener un R a la n pero con el 2, 3 o sea n números naturales y luego tengo otro Rn con otro número naturales ¿no? o sea tengo una infinidad de copias de R y si tomo un número finito de ellos no sé si se lo se lo más o menos se lo imaginan o sea son una infinidad de estamos en un espacio de dimensión infinita R, 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 R una infinidad de dimensión si tomo un número finito de ellos estoy en un Rn y en otro un Rn y así ¿no? de lo que se trataba era de encontrar una medida sobre todo el espacio de todos los Rn una sola que restringida a cada uno de esos Rn sea la que tenemos eso es lo que hizo Kolmogorov encontrar esa medida y eso es lo que le da fuerza ya al uso de la medida de la teoría de la polaridad porque Kolmogorov por esta vez se le llama el teorema de consistencia porque Kolmogorov demostró que si se asume la 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 signa de aditividad básicamente o sea si se asume que estas se pueden representar como medidas entonces también para una infinidad de variables aleatorias se puede representar como una medida es decir hay una consistencia ahí y entonces pues dicen la mayoría dicen está re bonito entonces está bien tomemos la signa de aditividad porque se puede hacer eso o sea si partimos de que al inicio tenemos signa de aditividad y eso y eso lo podemos extender al caso de una infinidad ahí también tenemos una medida sigma aditiva o sea una medida bueno pues que más queremos ¿no? este y bueno es como se acepta finalmente la signa de aditividad y el modelo de Kolmogorov y esto pues le da un boom a la teoría de la probabilidad porque además Kolmogorov también introduce el concepto de esperanza condicional usando el resultado de 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 Nicolín introduce el concepto de esperanza de una variable aleatoria dada a otra no de hecho hace un poco más de probabilidades condicionales dada a una variable aleatoria aunque esa variable aleatoria sea ahí si ya se hablaba de variables aleatorias continuas aunque la probabilidad de que x sea igual a x sea igual a cero entonces ya se pueden calcular probabilidades condicionales aun cuando el evento bajo el que condiciona sea cero tenga probabilidad cero y todo eso al mismo tiempo de lo que estaban haciendo en la misma escuela rusa de tratar ya se había casi agotado el estudio de las sucesiones de variables aleatorias independientes ya se había llegado a a la forma general de y eso lo hace básicamente Levi que pasa con las sumas bueno convergen en un cierto contexto convergen a lo que se llaman las distribuciones infinitamente divisibles entre ellas la normal y la poasón pero no son las únicas pero son como las dos básicas ya todo eso se concluyó el estudio de las sucesiones de variables aleatorias independientes se concluyó y entonces se empezó a tratar en que pasa si hay dependencia Markov introduce un tipo de dependencia y dice bueno este que pasa que puedo hacer si hay dependencia de este tipo y todo este concepto de esperanza condicional permite tratar este caso de Markov aquí les iba a decir una cosa importante Kolmogorov este hace esto para una infinidad este ahí se me fue la idea bueno el caso es que todo esto esto que hace Kolmogorov que insisto es todo un proceso es como una síntesis de lo que se venía haciendo este con la contribución de Kolmogorov o sea no quiero disminuir el mérito de Kolmogorov Kolmogorov digamos formalizó todo y avanzó en el estudio de los procesos estocásticos y con este teorema de Kolmogorov o este artículo que publicó Kolmogorov pues eso le da todo un impulso muy grande a la teoría de procesos estocásticos o sea ahí inicia la teoría de procesos estocásticos ah nada más una cosa que les quería comentar este la teoría de procesos estocásticos ya se había iniciado desde antes bueno Markov pero también con Levy y Levy tenía una idea interesante que me gustaría comentárselas porque está bonita la idea de Levy Levy decía a ver estamos con variables naturales independientes eso ya está agotado ¿no? de hecho el libro de Levy el primero el de cálculo de probabilidades dice la teoría de la probabilidad tiene como único objetivo demostrar la ley de los grandes números o sus formas equivalentes ese es el objetivo de la teoría de la prueba y la técnica es con las funciones características así y lo desarrolla incluso duda plantea y dice dudaba en escribir este libro porque ya está casi todo dicho pero hay algunas cosas más que decir entonces por eso me decidí a publicar y en esa sucesión de libros que da Levy dice bueno lo natural que sigue del estudio de variables naturales independientes es el siguiente pensemos en una sucesión de hecho en el tiempo en el tiempo continuo una sucesión una familia de variables aleatorias y pensemos en un número finito de tiempos y tomemos esas diferencias el paso siguiente sería estudiar este tipo de procesos para cuando estos sean independientes como ya tenemos toda la teoría para las sucesiones de variables independientes podemos atacar este tipo de procesos que se llaman con incrementos independientes y de ahí surge el movimiento browniano el proceso de Opasol y ven toda una serie bueno de hecho todavía se estudian los procesos de Levy pero es una idea muy importante Levy era muy intuitivo hay una controversia que la plantea Levy este ya se las he comentado ya les dije ya aquí termino y no termino nunca este Levy pues tenía su desarrollo había Levy no sé es de los a mí no me gusta llamarle genio a nadie porque creo que no hay genios pero creo que Levy era un genio no es que demostró cosas que solamente se pudieron después demostrar muchos años después usando el cálculo estocástico demostró que el único proceso con trayectorias continuas que sea una martingala y tal que WT cuadrada menos T sea martingala es el movimiento browniano y eso solamente se pudo demostrar formalmente con el cálculo estocástico y eso lo demostró él como a pie ¿por qué? porque Levy se fijaba mucho estudia mucho las trayectorias o sea veía el proceso como algo en evolución en 1940 y tanto se publica el libro de Dup y Dup da otro enfoque muy distinto Dup dice bueno un proceso no es más que una medida en un espacio de dimensión infinita y dice Levy y la evolución del proceso y las trayectorias que dice esto como que como que Dup lo hace estático y los procesos son dinámicos el enfoque de Dup es ahí tiene todo en la P pero dice bueno pero no no tiene todo porque las trayectorias como son y hace como pues si hace una crítica no así como muy fuerte como que dice bueno está bien el enfoque de Dup pero no olvidemos esto otro dice el enfoque de Dup es lógico pues si es una medida pero eso le quita la esencia a la teoría de los procesos estocásticos al estudio de las trayectorias y desafortunadamente creo yo o afortunadamente o no sé bueno desafortunadamente no se siguieron las dos líneas se impuso la de Dup porque era más simple y lo que hizo Levine se retomó muchos años después si se retomó pero este pero por un momento no pues Dup era como la el libro de Dup fue como además planteaba sus resultados importantes de Martingal y todo eso plantea una generación de la integral estocástica de Ito y bueno estaba por ahí pero la misma escuela francesa con Meyer por ejemplo retoma mucho el trabajo de Levine porque ¿a qué se dedican a hacer? a estudiar las trayectorias si ven el libro uno de los libros de Meyer hace un estudio minucioso de cómo son las trayectorias de una Martingal las clasifica y hace todo así un estudio de cómo son las trayectorias y está muy bonito o sea no se queda con lo analítico nada más con este modelo de Dup sino que hace más lo critican y dicen pero pues ¿y para qué haces eso? y entonces Paul Meyer le dice pues no hago más que seguir en la ¿cómo se dice? el camino que señalaron Dup y Levy y además en cada conferencia en donde está en donde está Chung y estoy yo Chung dice hay que estudiar las trayectorias y así en cada conferencia hay que estudiar las trayectorias y nadie le hacía caso entonces dice dice Meyer pues yo le hice caso a Chung Chung insistía en eso que era muy importante pues fue lo que hice pues ya los cayó porque además Chung era de la escuela americana ¿no? o sea aunque es chino era de la escuela americana pero este y sí insistía cada vez que podía oigan no se olviden de que hay que estudiar las trayectorias no basta con eso hay que estudiar las trayectorias hay que estudiar las trayectorias y eso hizo Meyer y bueno hizo contribuciones importantes pero yo pienso que hubiera sido más fructífero pues tomar los dos métodos o sea el de Levy y el de Duke y seguir con el estudio de las trayectorias y también el estudio analítico y yo creo que al libro de Levy ya se le puede sacar mucho jugo me parece que tiene muchas cosas muy interesantes intuitivas que habría que formalizar bueno que ya lo han formalizado algunas cosas pero por eso digo que tal vez no sé si se puede llamar Genio porque o tenía una intuición pero no sé tenía una intuición para los procesos así de ver las trayectorias y cómo eran y cómo es el browniano y cómo es este proceso y cómo es este otro y de esa intuición se acaban resultados resultados que después resultaron ciertos resultaron verdaderos que pudieron demostrar rigurosamente bueno ahí me quedo la próxima vez les voy a hablar o sea el martes del tema general y de hecho les voy a hablar del teorema de Colmogoro pero un poco más general del tema de la construcción de espacios de probabilidad ¿sí? bueno me acabé la media hora creo de que les tocaba a ustedes pero si quieren hacer algún comentario alguna pregunta ¿sí? Bueno sobre el origen específico del término variable aleatoria del término variable aleatoria pues es es viejo en realidad de hecho desde Huygens ya planteaba ya se planteaba el problema de calcular la probabilidad de que al lanzar los dados la suma sea 2, 3, 4, 5 ya estaba trabajando con una variable aleatoria y de hecho Huygens introduce el método de momentos de la función generadora de probabilidades para resolver ese problema ya desde ahí está el origen de la función generadora después quien más le saca jugo a la función generadora es Laplace pero todavía no es es la función generadora de momentos ya es después con la escuela rusa donde se ve que la buena es la función característica pero como que era de cierta manera natural te digo desde Huygens ya se planteaba problemas en donde ya no solo se trataba de calcular probabilidades sino se trataba de calcular algo que puede tomar diferentes valores exactamente cuando se le empezó a llamar variable aleatoria no sé tuvo varios nombres se le llamaba tuvo varios nombres antes de que se llamara variable aleatoria no recuerdo exactamente desde donde ya se le empezó a llamar variable aleatoria que se le quedó porque en realidad después en el modelo de Colmogoro es una función ¿no? o sea no es una variable sino es una función Laplace ya le llamaba ¿quién? Laplace Laplace ya le llamaba variable aleatoria Yo leí su tratado que es la introducción a la teoría analítica que esa no la he podido yo contar ni en español ni en inglés ahí empiezo a poner varios ejemplos y por lo menos la notación y o sea a lo mejor no usa explícitamente todo el tiempo no es consistente Yo creo que sí la tenía que usar porque él le usaba la técnica de la función generadora de momentos para tratar todo este tipo de problemas y tenía que tratar con variables aleatorias aunque no le diera ese nombre Yo sí si lo en general si lo comparamos con lo que hacemos ahorita es exactamente lo mismo y varias veces sí le llamaba variable aleatoria lo que pasa es que ponen los ejemplos en la introducción no se da el resto del libro no sé si tiene un nombre único todo el tiempo para eso pero si lo llega a mencionar Yo diría que como que surgió de una manera natural o sea hay los eventos pero también hay otro tipo de cantidades que no son eventos en sí sino que pueden tomar diferentes valores y por eso bueno y se empezó con las discretas lo que tal vez la pregunta es en qué momento se empezaron a estudiar variables aleatorias continuas yo creo que con las probabilidades geométricas con sí pero esa parte así clara clara no la tengo en qué momento ya se empezó con eso bueno ya después ya con la formulación de Colmogor ya en 1933 donde ya se tenía toda la teoría de las medidas tenía la teoría de la continuidad absoluta todo eso pues ya ya todo se pasó simplemente a la probabilidad ¿no? las variables aleatorias que son funciones medibles pueden ser su función de distribución puede ser continua puede ser discreta y si las continuas puede ser absolutamente continua bueno ya viene todo el estudio pero ya ha hecho la teoría de la medida lo que no se hizo en la teoría de la medida aunque después se toma es un agregado que tiene la teoría de la probabilidad es el concepto de independencia que después también se toma ya en la teoría de la medida como funciones ortogonales ¿no? visto como espacio vectorial yo que sí ¿no? pero es un concepto más propio de la teoría de la probabilidad el de concepto de independencia que depende mucho de la probabilidad de suma sí sí exactamente no sé si respondió la pregunta sí sí David igual no se ha reconocibido por un hablar pero a ver estoy pensando justo en esto de Bernoulli Bernoulli entonces no demuestra justo que el cociente de la variable aleatoria converge a la probabilidad pero sí demuestra entonces que la probabilidad de que esté tan cerca a P es que cerca a 1 primero es muy interesante ver justo dentro de que se trasladó el problema que ya no estoy convergiendo a P pero estoy convergiendo a 1 ahora me hace resonante justo con lo de Du y Levi y me quedo pensando entonces por ejemplo si vemos a la Bernoulli entonces la podemos ver como bueno me la imaginé ahora justo como una trayectoria posible en el proceso y entonces la parte metafísica rescatando ese párrafo de Juan Caré sería entonces haberle asignado justo estos coeficientes binomiales al cálculo de esta probabilidad entonces ahí ya tenemos esta modelación y esta parte metafísica asignada que nos impone si exactamente entonces me quedo pensando si lo pienso justo como un proceso cada que fijo una N se me define un espacio muestral en el mundo de Du donde cada uno de los elementos sería una de estas trayectorias pero justamente dentro de entonces este ya imposición de espacio de probabilidad a partir de esta cuestión ¿cómo es el conjunto de estas trayectorias donde se dispara? o sea al final tendría medida cero el conjunto de estas trayectorias donde ah en mi trayectoria no me fui a P posiblemente pues en los seis mil ensayos fue cuando no me aproximaron no estoy tan cerca como es pero me quedo pensando justo en el sentido constructivista de mí ¿cómo es que les padrís son estas trayectorias? yo creo que eso se puede aclarar un poco con un estudio de las trayectorias del movimiento browniano ¿qué pasa con las trayectorias del movimiento browniano? se escapan hay un resultado que dice que el movimiento browniano que empieza en cero regresa una infinidad de veces al cero o sea se puede ir muy lejos pero regresa al cero así y en el fondo el browniano está Bernoulli sí, sí está todo esto sí está ahí todo eso me acordé que decía que estaba viendo películas turcas ayer estaba viendo Excel y una parte le dice su tutora Excel le dice todos regresan al lugar donde fueron felices en algún momento va a regresar a cero ahí estaba feliz y se puede ir para abajo pero después regresa a cero y se va y regresa a cero siempre va a regresar a cero yo creo que por ahí se puede ver un poco entiendo tu pregunta cómo es ese conjunto de trayectorias y yo creo que ahí hay que regresar a Levy me parece porque sí Dupes es como algo estático dice él no ve trayectorias pero dice están todas las trayectorias ahí es todo hace cosas muy interesantes no es la base el libro de Dupes fue la base para desarrollar toda la teoría de Martín Galas y la teoría de integración estocástica todo eso pero sí suena como algo estático y no la P representa todo ahí está todo y Levy a Levy no le gustaba eso no está todo no está en las trayectorias no está en el estudio de las trayectorias yo creo que ¿cómo? dinámico una alternativa muy muy bonita es la teoría de Gódica ajá sí justamente da una visión este a través de invariantes de clasificar las trayectorias que siguen los cursos de la espacias o sea porque lo que pasa es que cuando se trabaja en teoría de Gódica con medidas finitas de hecho lo que hace es hacer el cociente de la habilidad del espacio y mejor interpretarlo como un proceso estocástico y hacer un caso de probabilidad pero allá la visión va más hacia sistemas dinámicos sí comportamientos como generales propiedades que se preservan y propiedades que no pero es justamente de una idea cuando se estudian los procesos estocásticos con esa visión desde el punto de vista del sistema dinámico se tiene con una cierta intuición de cómo se comportan esas trayectorias de qué propiedades se les puede sacar después viene bueno te digo el movimiento baroniano después vienen otros procesos que son interesantes incluso el movimiento baroniano fraccionario todos esos donde es importante hacer el estudio de las trayectorias una cosa importante le vi veía un proceso el movimiento baroniano por ejemplo decía parece que para mí el movimiento baroniano es una trayectoria en donde en cada tiempo interviene el azar así en todos los tipos en todo ahí hay azar y entonces para dónde se va a mover no sé y en el siguiente tiempo no sé se va a mover hay un azar continuo así así se imaginaba el movimiento baroniano un azar continuo y en el caso del Poisson veía un azar pero discontinuo o sea decía no este se mantiene aquí y luego hay azar se mantiene aquí y luego hay azar se mantiene aquí y luego hay azar así lo pensaba él y con ese pensamiento llegó a resultados muy importantes en la teoría de procesos estocásticos y dentro del tren del browniano porque tiene una propiedad muy característica de que sería avanzo uno y entonces ese azar implícito como que o al menos creo que el avanzar raíz de T para arriba o raíz del desplazamiento o sea eso es lo que después hace en Taylor se vayan a hacer las varias más que cuadráticos ¿qué pasa? ¿qué otro azar se puede inventar por ahí? o sea si no es así es como que un azar continuo porque browniano termina siendo algo hermoso y muy particular pero yo creo que sí se ha hecho algo al respecto con otra variación el movimiento baroniano es un modelo que no es totalmente realista ¿no? porque es algo así como que en el modelo la partícula se mueve y se para 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 pero en un movimiento infinitesimal y por eso las trayectorias son no diferenciables en ningún punto y uno pues pensaría en el movimiento browniano real que se va moviendo uno dice no pues si tiene velocidad y acá no hay velocidad en el modelo lo de Wiener no hay velocidad ha habido cosas que se han hecho de movimiento browniano más realistas en donde sí se incluye una es que el movimiento que dice es un movimiento es un proceso de marco entonces lo que pase en un T no depende del pasado solo depende de pero si la partícula se va moviendo pues sí depende del pasado no porque depende de cómo venga la partícula pues se va a seguir moviendo si va a haber azar ahí o sea se viene así y ahí hay un elemento azaroso pero ya viene una tendencia digamos pero eso no se toma en cuenta por eso digo que lo que se asume es que el proceso se mueve y se para o sea no importa qué pasó antes cómo se movió no importa eso no está tomado en cuenta pero el hecho es que sí depende cómo siga moviendo depende de cómo se movió antes creo yo ¿no? pero eso un comentario con su libro de procesos estocásticos justamente respecto al Bramiano y al proceso de Biner donde él dice que ¿quién dice? ¿quién dice? Dup habla sobre en el libro de procesos estocásticos le menciona que el Bramiano es un modelo y que la manera que debería tomarse científicamente es como una aproximación no como una descripción del movimiento Bramiano sí pues sí porque los problemas que no se pueden calcular reducidas en el modelo son los que no después en las aplicaciones si no lo tomas solamente como un modelo como una aproximación y dices no el movimiento Bramiano no es así bueno no no realmente no es así ese es un modelo y se han intentado procesos más realistas Jor hizo bastante al respecto el libro de Jor que es un poco difícil el de el que escribió con reviews pero ya lo hace usando la integral de la estocástica hace el estudio de varios procesos muy un análisis muy bonito de que hace pero es un libro que no es tan fácil de de seguir porque te da creo que en cinco páginas toda la teoría de integración estocástica y después ya se arranca con lo que sigue perdón pero ya Saúl quería antes bueno cuando las medidas infinitas variables aleatorias dices que no depende de la cardinalidad de las variables así o sea tú tienes una familia cualquiera indicada por un este una familia digamos x gamma con gamma en un conjunto cualquiera de cualquier cardinalidad si gamma mayúscula no es un conjunto sino una clase propia ¿una qué? perdón una clase propia o sea algo que ya rebasta la noción de conjunto ajá ay ya no sé la idea es que o sea así con conjunto nada más te fijas en las en todos los subconjuntos finitos de estos ahí tienes una medida en rn y luego puedes construir entonces una medida sobre r a la gamma que sería todas las funciones de gamma en r si fuera esto numeral pues tendría sobre r a la n ahora ya si lo que tú dices no sé la verdad no sé cuando lo mencionaste dijiste que era como para completar la teoría que se encontrara con el problema de que si le daban una medida a infinitas varias veces a la historia sentían que entonces ya quedaba completa sí pero no sé si haya la inquietud o la haya en algún momento de que se redondea cuando gamma mayúscula rebasa el ser conjunto pues si no está hecho puede ser tu tesis doctoral dios no sé tal vez este hecho pero es interesante la pregunta sí que se puede hacer ahí porque hay que meterse con los ordinales también con problemas ya muy fuertes respecto a la modelación por probabilidad si aceptamos que sean clases sí clases propias porque podríamos construir eventos a lo mejor paradójicos bueno habría que ver qué pasa no sé puede ser que salga algo interesante o puede ser que no se puede hacer nada no sé pero está interesante la pregunta este sí iba a decir aquí algo cualquier cardinalidad le vi se lamentó cuando vio la publicación de Colmogoro este publicó en una nota al final dice pues el modelo de Colmogoro es una terna tal 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 y dice este pero yo ya lo tenía eso ¿cómo no lo publiqué? porque además él había construido ya medidas en espacios de dimensión infinita pero con un proceso como como por inducción transfinita algo así y y muchos años bueno no sé como 10 años después vuelve a escribir este artículo le vi y dice pues en aquel tiempo dije yo eso ¿no? que ya lo tenía yo y ahora me doy cuenta que en realidad no lo tenía no lo tenía porque este no le llegaba a todas las familias de variedades aleatorias le llegaba solamente a unas a las que les podía llegar con ese proceso que yo seguía en cambio Colmogoro le llega a todas las familias ahí ya reconoce que lo que hizo Colmogoro en realidad no lo tenía hecho él todavía pero si había avanzado bastante pero no llegaba a todas las familias de variedades aleatorias pero bueno nada más es un comentario ahí al margen de cómo los grandes matemáticos igual le quedó así la espinita como 10 años y ya lo tenía ya lo tenía ¿por qué no lo publiqué? ya tenía la terna y sí la tenía ya tenía el espacio de probabilidad pero no tenía la justificación es decir no tenía lo que le permitiera decir puedo construir un espacio de probabilidad para cualquier familia de variables aleatorias no tenía ese resultado que es lo que le daría fuerza al modelo y es lo que hace Colmogoro ¿algo más? yo tengo una pregunta sí es respecto cuando tenemos por ejemplo el teorema de Netsker que nos dice que la medida inducida la medida inducida ay perdón por las camionetas aleatorias converge a la medida de Wiener sí entonces mi duda es ¿qué se puede decir acerca de la convergencia de las trayectorias de estos camionetas aleatorias a las trayectorias de un momento mundial? ¿como trayectorias? ¿como curvas en un espacio con esas con camionetas aleatorias y después te vas al límite y obtienes directamente la ventaja de ese procedimiento es que obtienes directamente funciones continuas el problema con Colmogoro si tú aplicas Colmogoro al proceso con los incrementos independientes donde los incrementos son gaussianos no necesariamente no sabes nada de las trayectorias nada nada hay que modificar el proceso para obtener uno con trayectorias continuas pero tu pregunta es como trayectorias es que como trayectorias siento yo que lo más se puede decir es como trayectorias pero dentro de un espacio de probabilidad algo así o sea con probabilidad uno no sé no sé si alguien sabe más al respecto van a convergir en esperanza o van a convergir en probabilidad pero es que es una convergencia en medida si es convergencia en medida en el caso de un espacio de medida si o sea eso lo sé pero lo que no sé es que es lo mismo vas moviendo vas viendo convergencia en casi todas partes salvo en un pedazo de tamaño de épsilon pero fijas en épsilon ni tienes convergencia salvo en la región de ese tamaño pero se puede ir moviendo por donde sea o sea se te puede ir escapeando trayectorias todo el tiempo pero la mayoría tiende pero ya hace un estudio de la trayectoria bueno ¿en qué sentido sería la convergencia? ¿en qué sentido estás pensando? o sea yo estoy tratando de imaginarme cómo se ve cómo se acerca o sea porque yo sé que también el movimiento gramiano pues si tiene o sea tenemos ciertas continuidad casi seguramente entonces por ejemplo cuando yo tengo una comunidad aleatoria que es continua entonces ¿qué pasa con las trayectorias por ejemplo del movimiento gramiano que no son continuas o sea yo sé no las trayectorias todas son continuas son continuas casi seguramente y hay unas que con un punto de medida nula que no lo son es que también depende de tu modelo gramiano que se refiere sobre el espacio de funciones continuas todas son continuas sí es que precisamente te digo que ese método partiendo de las camionetas aleatorias te da una medida sobre el espacio de las funciones continuas o sea ninguna trayectoria es discontinua ahí si haces una modificación del proceso siguiendo el método de Dub digo de Colmogoro de Colmogoro este sí ahí sí tienes un conjunto de medida cero en donde no importa que pase lo importante es que tienes sobre las funciones continuas pero esta construcción te la da sobre las funciones continuas un gran mérito por cierto de Wiener que también es otro de los grandes que no sé cómo lo hizo utilizando la integral de Daniel construyó las trayectorias sobre el espacio de las funciones continuas directamente no no había trayectorias no continuas es directamente sobre el espacio de las funciones continuas pero igual este pues hay cosas ahí son puntos muy finos que pues tal vez valdría hay que escarbarle y ver qué se puede hacer dificultad yo viene desde acá hay que distinguir los modos de convergencia es una interpretación no es fácil y luego encima de no sé si ya revisó el libro que le presté de hito resulta ser que hay un resultado ahí que yo llamaría milagroso que es que con las sumas de variables aleatorias independientes son indistinguibles los modos de convergencia y todos los que simulamos son variables aleatorias independientes son indistinguibles los modos de convergencia entonces si uno quiere poder entender las diferencias entre los modos de convergencia tiene que plantear ejemplos más particulares pero no se incluye me imagino la convergencia puntual en todas partes no en todas partes no es a lo más casi seguramente siempre queda un conjunto de media cero la casi segura si uno tiene como noción de probabilidad más o menos se parece mucho a esa visión que tenemos de las sucesiones la sucesión de volados juegos de lados que decimos es aproximada esa proporción que damos no es exacta se va aproximando y más o menos tenemos la sensación de cómo se ve esa aproximación pero ya cuando veamos más modos de convergencia significa en cuál está centrada nuestra infección si en L2 en convergencia en medida convergencia en distribución en todas las convergencias en la que está nuestra infección ese es el gran problema si yo creo que en donde están nuestras infecciones es en la casi segura si en la casi segura pues es casi segura o sea quitas unas en todo lo demás hay convergencia pero ya estas como la convergencia en medida que significa que pueden ir que se pueden ir descartando conjuntos de tamaño de tamaño probabilidad épsilon y si tienes complementos siempre la convergencia es ahí donde sí aunque hay un resultado que dice que de toda sucesión que converge en medida existe una sucesión que converge casi seguramente pero eso podría permitir como trampa por ejemplo para la sucesión de volados se selecciona uno mañosamente sí para que converga existe una pero y las demás quien sabe que pase pues son preguntas interesantes que no bueno yo no tengo respuesta habría que ver si ya está hecho dar las referencias y publiquenlas en la página si encuentran algo o incluso planteen la pregunta ahí si yo considero que esa sí es la pregunta importante no sólo para la probabilidad sino para la estadística ajá sí hay los teoremas de diferencia muchos tienen algunos convergencia en medidas otros convergencia en el negocio otras convergencia en distribución nada más y el punto es hasta qué punto cada uno de ellos es correcto para tomar decisiones que eso es lo fuerte sí o sea porque cuando tú quieres decir qué tan cerca están dos variables aleatorias bueno qué tan cerca dependiendo de qué tipo de convergencia estás pensando en una puede ser que convergencia uniforme pues sería como muy fuerte ¿no? pero las otras que en L2 pues no que la integral de la diferencia del cuadrado tiende a cero pero pues es integral es ¿sí? o sea las funciones mismas no quiere decir que se vayan aplastando así en una sola sí depende mucho del tipo de convergencia que estás estudiando y qué tan adecuado es para el problema que estás tratando ¿no? porque pasa lo que dices ¿no? que muchas veces se extrapola se dice aquí funciona pues lo aplicamos acá pero acá tal vez ya no funciona hay muchos problemas teóricos y prácticos ¿no? porque bueno Esteban nos ha comentado de las cosas barbaridades a las que se han llegado de aplicar un modelo en donde no se puede aplicar pues se aplica mecánicamente y y vienen bueno esto que nos comentabas en la crisis de ¿qué año fue? tenemos varias en donde trae consecuencias ya sobre la población ¿no? en donde hay muertos este hay toda una no o sea por aplicación de esos modelos que no te lo sacan ahí y tú también acá ¿no? de los modelos que utilizan este no si ¿no? este que pues quién sabe si son los adecuados pues sí hay preguntas que quedan abiertas o sea a pesar de que esto parece que ya está terminado ¿no? hay preguntas que quedan abiertas muchas sí ¿existe una medida de probabilidad para la sisma que va a generar por los o los lebeck con puntos de la sisma ¿una medida de probabilidad para los lebeck medibles? bueno depende de si estás en un intervalo acotado pues sí la medida de lebeck dividida entre la longitud del intervalo ¿para todo R? para todo o sea es que era un conjunto más de marcar y después una medida y cuando se hace la sisma que compren las propiedades ¿existe una para la sisma de los conjuntos de R? pero sobre todo R sí existe una normal pues sí hay muchas todas las distribuciones son medidas de R y se pueden completar sí por ejemplo la normal efectivamente o sea cualquier distribución continua pues te da una medida sobre todos sobre todos los lebeck medibles ¿a qué se depende con esa distribución continua la normal por ejemplo o sea la medida de un intervalo no pero tú quieres que sea la medida de lebeck pero quieres que sea la medida de lebeck o que sea una medida sobre los borrilianos sobre los lebeck no bueno entonces cualquier la normal pues lo que te dice pues es que la medida de un intervalo es el proceso de garantía de limparse con que tengas una función con las condiciones o sea como que sea monótona no decreciente y que en el límite a infinito se vaya a uno y que el límite a menos infinito se vaya a cero para quien busca correctamente una medida de probabilidad y de esas funciones hay un montón todas las que trabajamos en probabilidad son de hecho esas por lo que comentó Miguel Ángel que siempre vemos la función de distribución es una función que va de r en r si aquí la normal pues te da una medida sobre todos los lebeck medibles esa es la densidad si esa sería la función de densidad la medida de un lebeck medible aquí sería el área bajo la curva digamos y cualquier otra continua bueno continua no y cualquiera la que da un brico que vale cero o llega a un punto y después una sobre todo es trivial esta de esta función de densidad que está aquí que salta uno pues si lo que pasa es que la medida del cero es uno y la medida de todos los demás es cero también es una medida pero bueno es la trivial pero si si hay muchas medidas en ese caso ¿cómo sería la medida de todo de R? uno y la medida del cero en uno y después en todo el complemento la medida del cero uno es que está concentrada la medida aquí en el cero es que aquí te está pintando la función de distribución es decir cuál es la probabilidad de hasta cierto número de x por ejemplo si x es menor que cero la probabilidad que hay del intervalo menos infinito de x es cero pero si x es mayor o igual que cero la probabilidad del intervalo menos infinito de x si la medida está concentrada aquí entonces pues todo lo que contenga este tiene probabilidad de uno y lo que no contenga este tiene probabilidad de cero es una medida como trivial ¿no? pero está definida sobre todo los levees de hecho está definida sobre todo en sus conjuntos sobre el conjunto potencia entonces para cualquier conjunto y cualquier sigma que tenga existe una medida de probabilidad eh siempre se habló sobre las medidas de alta de dirac o sea las que hacen estos brincos si no pero tú lo que dices da cualquier sigma algebra si existe una medida de probabilidad definida sobre la sigma algebra eh bueno si si la trivial siempre la trivial pero otras que no sean triviales no si si puedes definir muchas y asignas a un conjunto cualquiera de la sigma de alguna probabilidad a su complemento uno menos eso y el resto cero o a dos y a tres así si tienes muchas tienes una infinidad ¿cuál es el cardinal de las medidas de probabilidad sobre una sigma al que ver que no sea finita? ¿cuál es el cardinal de probabilidad sobre la sim algebra no finita? ¿cuántas son? la finita bueno se va preguntando yo pienso que debe ser la de la de todos los subconjuntos de R pero habría que probarlo no más que eso creo me parece pues este ay no tienes un montón de problemas hay que resolverlos bueno pues este pues nos vemos el martes para la última sesión construcción de espacios de probabilidad es importante es como el cierre porque eso es lo básico en la teoría de probabilidad o sea cómo construir espacios de probabilidad y buenos espacios de probabilidad porque no cualquier espacio de probabilidad te sirve con bogor te da un modelo pero ese en general no te sirve lo tienes que modificar para que te sirva es así como lo básico cómo construir espacios de probabilidad y dado para un determinado problema bueno bueno bueno